Debido a que fue presa de una entrada criminal por parte de un zaguero mexicano en 2015, un futbolista del Manchester United reveló que por poco y le amputan la pierna derecha. La víctima, Luke Shaw. El victimario, Héctor Moreno. Corría el año de 2015 en un juego entre los Red Devils y el PSV Eidoven. El defensa inglés buscó adelantar el balón sobre la marca de Moreno, quien al ver que se le iba a Luke, se barrió y alcanzó a trabar la pierna del rival. Tras la falta del seleccionado mexicano, el calvario inició para Shaw, ya que fueron 11 meses de recuperación tras la fractura de tibia y peronía. Nadie lo sabe. Estuvo a punto de perder la pierna. No lo supe hasta seis meses después, cuando me lo dijo el médico. Afirmó Luke, quien fue convocado para defender los colores de Inglaterra en esta fecha FIFA. Tras superar una larga rehabilitación, Luke afirmó sentirse mejor que nunca, aunque confesó que por su mente sí rondó la idea de retirarse del fútbol. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.